Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la maloca cósmica de los jaguares. El Parque Natural Nacional Serranía de Chiribiquete es parte de la formación más primitiva del continente, pues su basamento geológico cuenta con más de 1.800 millones de años de antigüedad. Este es uno de los territorios inexplorados del planeta y una de las formaciones más antiguas del continente americano. Este lugar cuenta con una ubicación privilegiada en la Amazonía. Por su cercanía con la cordillera de los Andes, la Guyana y la Orinoquía, Chiribiquete contribuye al mantenimiento de la vida sobre la tierra y en particular del medio amazónico. Estas regiones convierten a la serranía en un lugar especial por todas las especies que la habitan, todas las bondades naturales que posee, como su función vital en la regulación del clima global y la purificación del agua y del aire, especialmente en medio del Amazonas, como uno de los únicos pulmones que le quedan a la tierra. El área total del parque natural es de 2.780.800 hectáreas y, dadas sus características, la serranía se ha mantenido en un importante nivel de aislamiento que ha evitado hasta ahora la colonización humana y sus procesos de transformación. El ciento por ciento de esta área conservada y primitiva se constituye en la más grande protegida en Colombia y una de las más grandes de América. Chiribiquete ha tenido un papel protagónico, como hito referente de identidad en el pensamiento cultural de múltiples pueblos, pues desde la llegada del hombre americano hasta nuestros días ha sido visto como un epicentro de origen ancestral y sacralidad. La localización de la serranía entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, atravesada en su parte central por la línea ecuatorial, hizo de este enclave geológico un lugar privilegiado del pensamiento filosófico y chamanístico hasta nuestros días, convirtiéndolo en un axis mundi, o centro del mundo, culturalmente hablando. Chiribiquete es considerado, por las comunidades indígenas que lo han resguardado durante siglos, la maloca de los jaguares. Y aunque se considera un sitio aparentemente deshabitado, está siendo ocupado por varias poblaciones de indígenas no contactadas y en aislamiento voluntario, que se consideran guardianes milenarios y hacedores de rituales sagrados, que dan uso del monumental arte pictórico, que se mantiene a través de una tradición cultural sin precedentes en la historia del mundo. Sabemos que muchos de estos pueblos nómades realizan un peregrinaje desde las intrincadas selvas de esta región de la Amazonía, para remontar durante meses de senderos terrestres y acuáticos que los llevan hasta los míticos afloramientos rocosos y tepulles, donde los indígenas han convertido desde siglos atrás, Estas paredes en un lienzo y donde han pintado su relación con el cosmos. Los tepulles son una ventana de comunicación entre estos guardianes y el mundo. Aquí plasman sus sueños, dibujan sus creencias y rituales, y dejan un mensaje de conservación de la naturaleza y del jaguar, uno de los animales más grandes de su género en América. Como ícono y símbolo del equilibrio y el poder, y dueño de las selvas y sus habitantes. De ahí, que sea uno de los protagonistas de estas milenarias pictografías, que de acuerdo con las representaciones en escenas tanto del supramundo como del inframundo, es un ser sobrenatural, hijo solar y rector de las fuerzas del pensamiento chamánico. El patrimonio pictórico y rupestre descubierto en este parque nacional está compuesto por más de medio centenar de enormes murales rupestres con más de 70.000 representaciones pictóricas, que según las múltiples pruebas de carbono 14, cuentan con más de 20.000 años de antigüedad. Con base en las investigaciones arqueológicas de los últimos 30 años, se demuestra que este es el único sitio a nivel mundial donde grupos selváticos, cazadores y recolectores han mantenido una tradición pictórica y milenaria hasta nuestros días. Las expediciones científicas realizadas durante tres décadas a Chiripiquete evidencian además que en sus 2.800 kilómetros cuadrados están representados no menos del 30% de los ecosistemas de la Amazonía colombiana y el 70% de su flora, así como el 30% de la diversidad de murciélagos y el 10% de las mariposas conocidos del país. A nivel global, esto es muy relevante, pues Colombia ocupa, por ejemplo, el primer lugar en diversidad de murciélagos en el hemisferio occidental y el segundo lugar en diversidad de plantas vasculares y mariposas en el mundo. En anfibios y peces de agua dulce, dos de los grupos de vertebrados más amenazados globalmente y cuya diversidad en Colombia está entre las dos mayores del mundo, Chiripiquete es singular por el altísimo grado de entenismo, equiparable al de los páramos andinos y probablemente bajo sus mismas condiciones de vulnerabilidad. El Sistema de Parques Nacionales de Colombia y un conjunto de instituciones del Sistema Nacional Ambiental y del Estado pusieron en marcha uno de los más ambiciosos planes de defensa de este enclave natural y cultural. Y es que Chiripiquete es estratégico en materia de conectividad y de funcionalidad de la Amazonía y del continente. Esto ha quedado demostrado y coincide con el manejo y el mantenimiento logrado desde siglos atrás por los grupos nativos amazónicos. En la actualidad, los indígenas continúan velando por este lugar en sus formas de pensamiento ancestral y nos invitan a que nos unamos a ellos como guardianes de uno de los tesoros naturales y culturales más antiguos de la humanidad. Chiripiquete, la maloca cósmica de los jaguares. Chiripiquete.